La tira en larga y a correr con Carbonero. Esta puede ser el Carbonero. ¡Gol! 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 El Racing en el control está el gol. Había tenido mucha Carbonero. Sobre ese costado, casi siempre decidiendo jugar con un compañero. En esta... Arremetió. Y en el control está el gol. Tabárez la acompañó, la acompañó. Y cuando vio el momento justo donde se le iba a jugar Chico, la tocó.